El día de hoy les quiero contar, ok, de una manera más personal, lo que fue para un Alexis André preadolescente estar subiendo constantemente videos a YouTube. O por decirlo de alguna manera, entre comillas, trabajar a esa edad subiendo videos a YouTube. Pero antes, quiero hacer hincapié en el que el video pasado muchos de ustedes me ayudaron a vencer el algoritmo de YouTube, ok, dejando un comentario. Y no lo voy a negar, varios de ellos me gustaron, entonces en pantalla les estoy dejando los que en mi opinión son los más originales. En este video también me quieres ayudar a vencer el algoritmo de YouTube, en serio cualquier cosa que dejes en los comentarios ayuda muchísimo. Y lo agradezco bastante, si de paso quieres compartirlo también, muchas gracias, porque este video en serio le eché muchas ganas. No está de más decir, pero en el siguiente video también voy a dejar los comentarios más originales, así que... El primer video público que estaba en mi canal realmente no es el primer video que subí, porque subí muchos videos antes que ese. Varios de ellos están en privado, otros los terminé eliminando, ¿sabes? La única manera de acceder a ellos es a través de mí o de mi memoria. Si algún día llego a medio millón de suscriptores, les voy a enseñar el primer video oficial que subí, ok. Tenía 12 años, ok, cero expectativas con YouTube, en serio, o sea, y unas ganas inmensas de distraerme con lo primero que se me cruzara por el camino, wey. Sé que tengo un camino algo largo en YouTube, ok, pero tampoco me quiero comparar con gente que ya lleva literalmente la década. No tengo el tiempo en esto, ni tampoco su experiencia, pero algo que tengo también es historia, ok. Y el día de hoy se las quiero contar. Era febrero de 2016, wey. Tenía 12 años, o sea, era un mocoso literalmente. En ese tiempo en mi casa no tenía computadora, ok. No tenía una consola para jugar videojuegos y mi celular no era de gama alta, o sea, era este. Este de aquí fue mi primer celular, ok. O sea, me lo compró mi madre y compáralo con mi mano. Lo único que tenía para distraerme era ir a casa de mi abuela, porque ahí se había computadora, ¿sabes? Llegaba y lo primero que hacía era, pum, plantarme a jugarjuegos.com en Google. Una noche estaba aburrido, ok, y quería saber, ¿sabes? Lo que era subir un video. Porque yo veía youtubers y tenía como esa curiosidad de qué se siente, ¿sabes? ¿Qué sientes subir un video, wey? O sea, hacerlo tú mismo. Quería saber lo que se sentía subir un video y esa noche terminé subiendo cuatro. Una pena terrible, amigo, o sea, horrible. Uno de esos videos hablaba de que me había creado un Twitter. Esa misma noche, wey, o sea, nadie lo iba a ver, no sé, pero por alguna razón eso me hacía ilusión, ¿sabes? En Navidad del año 2015, mi madre me regaló esta cámara de aquí. Una Nikon Colfix L31. Fue la primera cámara con la cual yo comencé a grabar video. Tenía de antes, ¿sabes? De crear mi canal y ahí la tenía guardada en un escritorio sin usarla. Y, pues, un día le di uso. Porque los primeros videos que subí fue con la webcam de la computadora de mi abuela, ¿sabes? Pero aquí tenía la poderosa, wey. Era medio complicado porque, como ya dije, en ese momento yo no tenía computadora en mi casa, wey. Entonces tenía que grabar los videos aquí, irme a la casa de mi abuela, que no estaba muy cerca que digamos, ¿sabes? Pasar los archivos de la cámara a la computadora de mi abuela y los videos no tenían edición. La única edición que le ponía era la herramienta de Windows, ¿sabes? La de fotografías. Recortaba el principio, el final y así subía el video a YouTube, wey. Hoy estamos aquí, aparte de que si les presiden 100 suscriptores, estamos aquí en un nuevo Preguntas y Respuestas a la Segunda Preguntas y las Preguntas del Canal. En un punto, en la escuela, ok, yo iba en primero o secundaria, la mayoría de la gente de mi salón ya sabía que yo estaba subiendo videos a YouTube, ¿sabes? No lo voy a negar, wey, era de los castrosos que en Facebook, ¿sabes? Cuando subía una publicación, compartía la cosa esa etiquetando a todos sus contactos, wey. O sea, amigos, gente que hace un chingo que no veía e incluso hasta familia, wey. O sea, una pena increíble, wey, pero no me arrepiento de nada. Pero recuerdo que hubo un día como que el ambiente cambió, wey, ¿sabes? Es como cuando te hablan el modo de burla. O sea, me preguntaban cosas de YouTube, ¿sabes? Los videos que subía y todo era como en un tono de burla, wey. O sea, para nada amistoso. Uno de esos días, uno de mis compañeros, de manera maliciosa, me preguntó qué esperaba yo de esto, ¿sabes? ¿Qué subes videos, wey? O sea, ¿qué esperas de YouTube? O sea, apenas tienes 100 suscriptores, porque yo tenía 100 suscriptores apenas en ese momento. Y me decía, ¿por qué subes videos, wey? O sea, ¿qué es lo que quieres encontrar con eso? No quiero que malinterpreten, o sea, no tengo rencor con ese momento, ni con la persona, ni con nadie que haya hecho algún comentario de manera burlona o preguntando algo así. Pero lo recuerdo muy bien por el simple hecho de que fue una etapa en mi vida, ¿sabes? ¿Quién diría que realmente sí me sirvió, ¿sabes? Para muchas cosas. Sí saqué muchas cosas de esto, muchas buenas y malas, pero saqué. Ya con varias personas en ese momento en la escuela que sabían que subía videos, mi único enfoque era eso, ¿ok? Mi pensamiento era solamente subir videos. Claro que había burlas, ¿sabes? Había gente que le hacía gracia el hecho de que yo subiera videos. O sea, no era normal ver un compañero en pleno 2016 que subía videos a YouTube. A día de hoy eso es muy visto. Tú ves un compañero que sube videos y lo apoyas, pero antes no era así, la cosa era diferente. Bueno, no es como que en esa secundaria yo tuviera la mejor reputación del mundo, ¿sabes? O sea, no era popular y nada de eso. Pero me dio lo mismo, o sea, yo grababa, subía videos sin miedo a nada. Mayormente eran preguntas y respuestas, ¿sabes? Leyendo comentarios, retos que para ese entonces ya estaban viejos, imagínate ahora. No había todavía, ¿sabes? Un rumbo definido para mi canal. No sabía qué videos traerle a la audiencia. Pero al tiempo llegó un video, ¿ok? Que marcaría un antes y un después en la historia de mi canal. Subí el video hablando de Gótico Adriano. Que si estás viendo este video, hermano, te mando un saludo, cualquier cosa, ya sabes que ahí andamos. Ese video marcó algo, güey. En serio, marcó mi mentalidad de tal manera que fue eso el inicio de lo que a día de hoy es todo lo que es mi canal. No sabía si me iba a funcionar, no sabía si me iba a llevar a algún lado, pero me gustaba hacerlo. Y comencé a, sí, a hacer críticas. Con esa determinación plasmada en mi cabeza, ¿ok? Comencé a grabar videos más o menos de ese estilo. Hasta que llegó el día en que yo subí el video titulado El chico que se cree, Ferdán Flo. No tengo que darle en cambio en nada, güey. A día de hoy ese video cuenta con más de 10 millones de visitas. Y la mayoría de la gente que me conoce, vea o no mis videos, sé que me conoció gracias a ese video. Pero es extraño, güey, porque ese video en cuanto lo subí no pegó el subidón de visitas, ¿sabes? O sea, al mes de subirlo, si no me equivoco, apenas tenía 20 mil visitas. Pero me dio igual, o sea, ¿sabes? Sí me alegré, pero yo seguí subiendo mis videos. O sea, para ese entonces ya había subido la primera broma a mi madre. No la vio en ese momento mucha gente, pero sin saber lo que se avecinaba, subí la segunda broma. Que bueno, ya todos saben cuál es. Mi impresión, según recuerdo, fue irme a dormir, ¿sabes? Y al día siguiente, en la tarde, darme cuenta que tenía mil suscriptores más en mi canal que el día antes a cuando me fui a dormir. No sé si me expliqué muy bien. Porque subí ese video, ¿sabes? De la broma a mi madre, subí varios videos más. Y mi canal empezó a tener una repercusión impresionante, güey. O sea, llegaba gente, visitas, suscriptores nuevos, muchísimos comentarios. Y yo no sabía qué pedo. O sea, imagínate, 13 años sin saber lo que estaba pasando. Y en ese momento no me lo creía, güey. El video del chico que se cree Fernanfloo estaba subiendo. La broma a mi madre estaba subiendo. Y los demás también, subiendo. Era video tras video tras video. Gente llegando, un montón de comentarios. Gente nueva suscribiéndose al canal. Y ahí fue cuando pienso yo que empezó, ¿sabes? La era dorada de mi canal. En la que encaminaría a que después subiera los videos de Nordeltus, de Memphis Gamer, entre otros muchos conocidos. Pero entre tantas cosas, ¿sabes? O sea, también llegaron cosas malas. A ese entonces ya había entrado a segundo de secundaria, ¿ok? Tenía 13 años. Y aparte de todo eso, me había cambiado a una secundaria que estaba muy lejos de mi casa. Estaba cerca de la casa de mi abuela, pero muy lejos de la mía. Era horrible, güey, ¿sabes? Porque me tenía que despertar a las 5 o 6 de la mañana de mi casa, ¿sabes? Mi madre me llevaba a la casa de mi abuela, entraba a la secundaria a las 7, salía y tenía que esperar en la casa de mi abuela sin grabar, sin hacer nada de eso, solamente haciendo tarea, hasta que llegara mi madre. Y mi madre salía del trabajo a las 6 de la tarde, güey. Incluso mi madre a veces salía más tarde todavía, ¿sabes? Y sé que muchos van a pensar, oye, pues, ¿cuál es el problema? Pero para ese entonces yo ya tenía computador en mi casa, ¿ok? Yo grababa los videos en mi casa, la cámara estaba aquí en mi casa. Mi escritorio, mi computadora, todo con lo que grababa y editaba para subir videos estaba aquí en mi casa. Y en casa de mi abuela, pues, ya no tenía nada. El hecho de tener esta rutina, ¿sabes? Constantemente, todos los días de mi vida, me impedía grabar videos de manera cómoda, güey. Lo único que logró todo eso era que a veces me desvelara grabando y editando videos, ¿sabes? O sea, me terminaba durmiendo a las 12, 1 de la madrugada para despertarme a las 5 o 6 de la mañana porque tenía que ir a la escuela. Y eso me provocó mucha ansiedad, güey. Me iban los días, o sea, eran días constantes de no grabar, de no editar, de no hacer nada sin subir video. Y yo pensaba, verga, güey, o sea, estaba pegando un boom, tenía que subir contenido, no tenía que dejarlo mal mi canal. Y eso me provocaba tener pensamientos como, bueno, y si la gente se olvida de mí, ¿sabes? O sea, y si la gente ya no mira mis videos y si se aburren de esperarme. Y era horrible, güey. Súmale todos esos conflictos a que en ese momento, en serio, me costaba mucho grabar. O sea, yo me trababa mucho a grabar. O sea, esto lo he contado varias veces, estar te amudeaba grabando videos. Para decir una sola oración, tenía que estar intente e intente porque tenía una manera de pensar horrible y que quería que todo me saliera perfecto. No me dejaba como ser libre, como equivocarme, no podía equivocarme. Tenía que hacer lo perfecto, tenía que grabar otra vez la escena, tenía que grabar otra vez la oración. Y era, en serio, me provocaba mucho, güey. Me atravesaba muchísimo y no me sentía cómodo al grabar, al fin y al cabo. Llegó un punto en el que no me sentía cómodo al grabar los videos. En ese momento, mi canal empezó a tener otro subidón, güey. O sea, recuerdo muy bien que al final de un mes, yo contaba con 10.000 suscriptores cuando al principio había iniciado con 2.000, güey. Ahí fue cuando comencé a subir los videos de Nordeltus, de Memphis Gamer, varios otros videos que hicieron su subidón. Mientras que el chico de Fernanfloo empezaba a tener más visitas. Todo eso que pasaba, los videos que subía, la repercusión que tenía mi canal, hizo que de un punto a otro, cuando menos me di cuenta, le estuviese hablando a decenas de miles de personas en cada video que subía. Y con eso, llegaron los malos comentarios. Pero, en serio, malos comentarios. Fíjate que nunca, ¿sabes? Fui de tomarle importancia a lo que digan sobre mí. No me importaba más, incluso si eran desconocidos, ¿sabes? O sea, pero tener 14 años y leer comentarios tan directos hacia mi persona, de manera tan gratuita, era complicado de ver a veces, güey. No tengo que decirlo, ¿sabes? Pero la mayoría siempre fueron comentarios malos acerca de mi físico. Como dije, no le tomaba importancia, pero quieras o no, había comentarios que sí eran difíciles de leer, güey. Mi mamá siempre estuvo conmigo, ¿sabes? O sea, siempre me dijo, no tomes importancia malos comentarios. Es gente podrida por dentro, que quiere atención. Y eso me ayudaba bastante, güey, ¿sabes? A enfocarme más que nada, no en el mal comentario, sino en el buen comentario. Me volví a cambiar de secundaria. Estuve en tres secundarias, ¿ok? Y esta vez me cambié a una que estuviese mucho más cerca de mi casa. Lo cual, en parte sí me ayudaba, pero en parte no, ¿ok? Porque no es mentira, pero ahí todos sabían que era youtuber, güey. En serio, y no era por, ¡ay, qué burla el youtuber! No, o sea, ya el youtuber más enfocalizado de una manera diferente, güey. Te juro que no es mentira, pero yo tenía una clase que era tutoría una hora a la semana nada más. Y mi primera clase de tutoría fue dedicada a mí, güey. Te juro que no has inventado, güey. Ok, en esa secundaria la profesora venía a darle clase a los chicos de primera secundaria. Y ellos le dijeron a la profesora que había un youtuber en tercero. Y esa clase la dedicó completamente a hablar sobre mí, o sea, a preguntarme cosas, a saber qué onda. Y siempre como de manera respetuosa, ¿sabes? Siempre incentivó, ¿sabes? A mis compañeros del salón, que respeto para todos ellos, a que no me hostigaran ni nada de eso. Pero no me gustaba, o sea, no sé, la atención, por alguna razón, güey. A todo eso, una vez me llamaron de la dirección de la escuela, ¿sabes? O sea, y me dijeron, oye, ya sabemos que tienes un canal, le hemos echado un vistazo. Y nos gustaría que no hablaras del instituto, ¿sabes? O sea, nos gustaría que no hablaras de esta escuela en tu canal. Yo entendí, o sea, me pongo en su lugar, está bien, no quieren que hable de ellos, no se quieren meter en problemas. Si me pongo en su posición, puedo llegarlos a comprender de manera perfecta. Pero quieras o no, eso tampoco me hizo sentir muy cómodo, la verdad. Todo eso en la escuela, sumado a que no veía a mis amigos porque estaban en otra secundaria. Me estresaba mucho grabando videos, pensando en cosas nuevas para el canal. Terminaron con la decisión de que dejara YouTube, güey. El video que subí antes de irme por un año fue hablando de cuando Rubius dejó las redes sociales durante un tiempo, güey. No sé si fue coincidencia, si fue algo del destino que me quiso decir, oye, bro, aquí estás. Y así fue, ¿ok? Como concluyó una etapa de YouTube en la cual solamente era un chico, güey. ¿Ok? Con expectativas pocas, pero con ganas enormes de cumplir un sueño sin realmente proponerme a cumplir ese sueño. Hace poco dejé un comentario en el video más visto de mi canal, ¿ok? Lo dejé como comentario fijado, si quieren pueden ir a verlo. Este comentario quise decir, ¿ok? Y quiero decirle a todos ustedes que están viendo esto. Si tú quieres algo, hazlo, güey. ¿Ok? Trabaja por cumplir tu sueño. En serio que ningún sueño es imposible, güey. Todo siempre, ¿sabes? O sea, con esfuerzo, con dedicación y a veces hasta con suerte, güey. Sé que fui una parte esencial en YouTube, ¿sabes? O sea, tal vez no tengo muchos suscriptores a comparación de otros y no soy ningún influencer. Pero sé que hay varios allá afuera que me conocen y me recuerdan con algún video, güey. Créanme que después de la decadencia todo ha ido mejorando. Y aunque hay dudas, inseguridades, cosas que se pongan en el camino. Lo importante es saber levantarse, ¿sabes? Que al final de eso se trata la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!